Realmente, somos un pueblo privilegiado de estar aquí esta mañana, vivos en la tierra, para ver otra gran fecha de Pascua. La Pascua siempre nos trae algo muy, muy glorioso, las nuevas esperanzas y cuán grandioso es. Y cuando entraba al cuarto, allá atrás esta mañana, alguien vino y me dijo, hermano Branham, ¿sabe del bebito o el niño o alguien por el que se oró en Chatacua el año pasado? Al que le tuvieron que sacar el corazón y arreglarle las válvulas o algo así, dijo, el bebé fue sanado y está en el edificio esta mañana. De hecho, está sentado aquí esta mañana. Y eso, está bien, tendremos ese corto testimonio tal vez antes de que tengamos el otro servicio. Y simplemente somos un pueblo feliz. Ahora, le pediría al hermano Neville, si va a la lectura de las Escrituras de Mateo o Lucas, una, de la Resurrección. Si no la ha leído ya, ¿la habrá leído, hermano? Mientras nos preparamos para orar. Y ahora, después de este servicio, será el servicio de sanidad. Después de que termine este servicio, entonces irán a su desayuno. Luego, después, volvemos de nuevo a las nueve y media y comenzamos otro servicio. Y entonces seguirán los servicios de sanidad. Y luego le seguirán los servicios bautismales. Y qué momento más hermoso que es para el bautismo. Oh, vaya, la Resurrección. Por eso somos bautizados, porque Él se levantó de nuevo. Recuerdo que, antes de tener aquí nuestro baptisterio, acostumbraba a llevarlos por acá al río temprano. Mañanas frías con escarcha. Bautizaba a las personas allá en el río. Eso tiene algo que, sencillamente, es un tiempo sagrado. La Pascua es un gran tiempo. Estaba viendo al hermano Pat Tyler sentado por aquí. Apenas anoche, hablaba con alguien que, en nuestra última reunión de Oklahoma, traté de, estoy intentándolo ahora y lo anunciaré, de quedarme a un lado. Hasta que Dios me llame a hacerlo, mi antiguo ministerio de discernimiento. Porque creo, empezando que, el nuevo ministerio está comenzando. La otra noche, sin que nadie supiera nada, lo ensayé en un niño que vino a la plataforma. Había nacido ciego, de bebé. Y estaba completamente ciego. Un chico como de 16 años. Y, inmediatamente, él soltó un grito. Hermano, Brannan, puedo ver. Y allí, y Pat estaba parado cerca. Allí al lado del niño, cuando sus ojos se abrieron por primera vez en toda su vida. Y, pues, confío que ustedes aquí, con grandes expectativas. Y yo también. Estoy buscando algo que Dios haga por nosotros. Y nos levante a otro nivel del cual hemos estado. Inclinemos nuestros rostros ahora para orar. Nuestro bondadoso Padre Celestial, al reunirnos esta mañana, aquí en la pequeña iglesia, al lado de la carretera. Estamos verdaderamente agradecidos por ti. Por lo que significa todo esto para nosotros, y especialmente en esta mañana de Pascua. Si la Pascua no hubiera acontecido, no estaríamos en la posición que estamos hoy. Esa Pascua fue lo que selló todas las promesas de Dios. Nos las confirmó. Todo lo que Él prometió se hizo todo realidad en la Pascua. Es uno de los días más importantes de las celebraciones que podemos tener en el año. Y pedimos, Señor, hoy que consueles nuestros corazones al sentarnos, esperando y bajo la expectativa del Espíritu Santo, quien vino después de la Pascua. Que venga a nuestros corazones y nos consuele, y restaure nuestra fe en grandes porciones poderosas, para que podamos caminar la vida que Jesús ha ordenado que caminemos. Oramos por todos, y por cada individuo, y especialmente por aquellos que están encerrados y no pueden llegar a los servicios en ningún lugar hoy. Dios, acompáñalos. Y que, que en esta Pascua, ellos encuentren una verdadera Pascua. Un levantarse de la cama y una nueva salud que ellos no hayan conocido antes en la vida. Concédelos, Señor. Que cada predicador y cada siervo tuyo alrededor del mundo, en este día, que celebra esta gran conmemoración, que tengan la unción y la fuerza y el poder, para traerles a sus congregaciones el rebaño que espera, el alimento que Dios tiene almacenado para su pueblo. Concédelos, Señor. Esperamos nuestra porción humildemente en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Voy a pedirle ahora al hermano Neville que lea las Escrituras sobre la Resurrección. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque el ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, y su vestido, blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron, y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres, No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, he del lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto, y decida a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí, va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí, Jesús les salió al encuentro, diciendo, Salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, No temáis, y dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea, y allí me verán. Mientras ellas iban, he aquí, unos de la guardia, fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos, y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, Decid vosotros, sus discípulos, vinieron de noche y lurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo hiere el gobernador, nosotros le persuadiremos, y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Pero los once discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó, y les habló, diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Añada sus bendiciones a la lectura de su palabra. Ahora mencionamos, anunciamos de nuevo que los servicios, y para la mañana continuarán a las nueve y media. Tan pronto terminemos con este, el, este servicio, a la hora de esta mañana. Y entonces llamamos este, nuestro servicio del amanecer. Y tenemos grandes cosas que informarles sobre las, las reuniones pasadas. Y queremos que ustedes, que están enfermos y afligidos, todos vengan con fe esta mañana, para creer que este Jesús resucitado, vive hoy, y que Él aún es el mismo de siempre. Él no ha cambiado ni un poquito. Ahora quiero leer una pequeña porción de la escritura aquí, hallada en el capítulo 19 de Job, comenzando con el versículo 15. Los moradores de mi casa, mis criadas, me tuvieron por extraño. Por astero, fui yo a sus ojos. Llamé a mi siervo, y no respondió. De mi propia boca, le suplicaba. Mi aliento vino a ser extraño a mi mujer, aunque por los hijos de mi carne, le rogaba. Aún los muchachos me menospreciaron. Al levantarme, hablaban contra mí. Todos mis íntimos amigos me aborrecieron, y los que yo amaba se volvieron contra mí. Mi piel y mi carne se pegaron a mis huesos, y he escapado con sólo la piel de mis dientes. No, vosotros, mis amigos, tener compasión de mí, tener compasión de mí, porque la mano de Dios me ha tocado. ¿Por qué me perseguís como Dios, y ni aún de mi carne os saciáis? Quien diese ahora que mis palabras escritas fuesen, quien diese que se escribiesen en un libro, que con cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedra para siempre, yo sé, mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo. Mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Me gustaría tomar como texto de allí, que se encuentra en Hope 19. Yo sé. El patriarca en este momento estaba algo así como nosotros hoy. Él había estado en graves problemas, como diríamos, aguas crecidas, y estaba desesperado. Había pasado muchos días sentado sobre la ceniza, y buscaba encontrar palabras de consuelo, queriendo encontrar algo que le diera valor, y algo que le fuera de consuelo al ver que su vida se le escapaba lentamente. Para comenzar, él era un anciano, de unos 90 años, y había sido golpeado por la mano de Dios. Ahora, sabemos que Dios no lo había tocado con su mano, sino que Dios permitió que Satanás lo tocara. Dios sencillamente tiene agentes para que hagan las cosas. Si Dios quiere que se haga un mal, él solo suelta a Satanás para que lo haga. Y si él quiere que se haga el bien, tiene a sus siervos que suelta para que lo hagan. Y Satanás había tocado a Hope, con un propósito, para probarlo, porque él y Dios habían tenido una discusión. Y Dios le dijo a Satanás que, tengo un siervo en la tierra, no hay ninguno como él. Lo que yo le diga, él lo hará. Él es un hombre perfecto, y un hombre justo. Y Satanás dijo, si me lo entregas, no haré que blasfeme en tu misma cara. Hope, al no saber que todas estas cosas estaban ocurriendo, esto llevó al patriarca a una profunda angustia. Aún, de alguna manera, siendo despojado de todo, él mantuvo su posición en Cristo. Yo sé que mi Redentor vive, dijo él. Ahora, nosotros llegamos a esos lugares, todos llegamos allí. Yo creo que hoy, que estamos reunidos aquí con un propósito similar a ese, todos estamos en la ceniza. Tenemos nuestros problemas, y nuestros altibajos, y nuestros malos momentos, y nuestras enfermedades, y nuestras penas, nuestras decepciones. Entonces, venimos así, de mañana, en esta mañana de Pascua, buscando encontrar palabras de consuelo, como las que Hope quería, de sus amigos. Ninguno de ellos pudo darle consuelo a alguno. Por su problema, ellos lo acusaban, de ser un pecador secreto. Entonces, en medio de todo ese problema, Dios vino a su rescate. Hope se preguntaba, él estaba enterado, no sólo por su enfermedad, y su sarna, y por los problemas y penas por perder su familia, y toda su riqueza, que eso estaba a punto de cobrarle la vida. Además, él ya era un anciano, bien entrado en edad, pues, sabía que él bajaría al sepulcro. Y sabiendo eso, él creía que existía alguien que lo había traído a la tierra, que por su cuenta, él no había podido venir aquí. Y sabía que él vino de un padre y una madre, pero aún así, ese padre y esa madre necesitaron de alguien que los trajera a ellos, y así regresaría atrás al origen. ¿Quién trajo al primero? Y entonces, pensó esto, es extraño que yo esté aquí caminando, una vida más avanzada que el animal, más avanzada que la botánica. Pero aún así, vemos que él dijo, si el árbol muere, vivirá de nuevo. Si una flor muere, vivirá de nuevo. Pero dijo, el hombre yace, entrega el espíritu y, ¿dónde está él? Sus hijos vienen a llorar por él, y a prestar honores, pero él no lo sabrá. y él se preguntaba, ¿por qué sucedía si Dios le permitía a la vida así vivir de nuevo, a las flores y plantas, pero un hombre no podría vivir de nuevo? Todo esto lo tenía afligido. Y si solo sacáramos una conclusión de esto en esta mañana, pues, por eso estamos aquí. Hemos escuchado el relato de la Pascua una y otra vez, y lo hemos leído una y otra vez. Y hoy, en sus programas radiales, ustedes escuchan a diferentes ministros abordarlo. Pero pensé para mi pequeño grupo esta mañana, que el Señor me ha dado, que yo lo enfocaría desde un punto de vista diferente, si pudiera, para llegar al punto de, ¿por qué llegamos a estos problemas? ¿Qué hace que vengan estas cosas? ¿Por qué es que un cristiano llega a estar confundido? ¿Por qué no puede marchar todo perfectamente para un cristiano? Pues no es así, y nosotros lo sabemos. Y a veces tenemos más problemas cuando venimos a ser cristianos que cuando éramos pecadores. Por supuesto, está escrito, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Dios. Dios prometió muchas aflicciones, sensaciones raras y cosas extrañas, más allá de nuestro entendimiento. Pero siempre es para nuestro bien. No podemos entenderlo, porque si lo hiciéramos, entonces no nos sería contado como fe. Iríamos con un entendimiento. Pero lo hacemos, y las tenemos, y creemos por fe, su palabra, que eso va a orar algo bueno para nosotros. Si pudiéramos entender eso hoy, en esta mañana, si pudiéramos entender que todos nuestros problemas, y que ninguno de nosotros está inmune a ellos, y si pudiéramos comprender que esas cosas son para nuestro beneficio. Está escrito en una de las escrituras de la Biblia que, porque las pruebas que nos vienen son más preciosas para nosotros que el oro mismo, porque es Dios que nos da estas pruebas. una vez que somos de su propiedad, nuestra confesión, y nuestro bautismo, nuestra promesa de caminar para Él en la vida, entonces cada prueba que nos viene es para perfeccionarnos para su gloria. Es para llevarnos a un lugar donde Dios pueda hacerse más real para nosotros de lo que era antes de la prueba. Y yo quiero unirme esta mañana con Job, para decir que he vivido lo suficiente para saber que esa es la verdad. Lo he visto en mi propia vida, que cada vez que se presenta un gran problema, al que no puedo darle la vuelta, o pasarle por debajo, o por encima, Dios provee un camino, y resulta glorioso. Me pregunto cómo lo hace su gracia, pero Él lo hace. Y recuerden, en todas estas cosas, Satanás quiere ponernos nerviosos y alterarnos, para ponernos a pensar, ¡Oh, por qué pasó esto! ¿Por qué no pude haber sido así? Hace unos días, cuando salí del lugar más bonito, y más hermoso que he visto, en toda mi vida. Era el gran edificio de nuestro hermano, Oral Roberts, cuando un día es en mármol sólido, y sin una ventana por ningún lugar, pero, ¿cómo había sido decorado? Y he estado en Hollywood, y en palacios de reyes, y he estado casi en todo lugar posible alrededor del mundo, y en todo el lujo, lugares hermosos y en casas. Pero jamás vi algo, un lugar que se comparara en ninguna parte, el interior, entretejido con pequeños alambres de aluminio. Y, ¡Oh, yo nunca he visto algo tan hermoso en toda mi vida! Y lo caminé por allí, y con mis manos froté esas columnas de postes, y ese granito fino, todo en forma de una trinidad, del Padre, Hijo y el Espíritu Santo, eso, eso tallado allí, todas esas cosas. Yo acababa de venir de donde el hermano Tommy Osborne, y había visto su gran y poderosa obra allí para el Señor. Me paré afuera, di un vistazo atrás a ese edificio, y pensé, Dios, seguramente he llegado a ser un hipócrita, de seguro he sido despreciado en algo. Pues los ministerios de estos hombres salieron del mío, y pensé, ¿Por qué? Tal vez no soy de confiar, Señor, que Tú no pudiste confiar en algo así. Aún por los pocos y escasos dólares que Tú me dejaste pagar por las campañas y demás, ahora me quieren enviar a la penitenciaría. ¿Y en qué habré sido tan hipócrita? ¿O por qué soy una persona tan poco confiable? Yo estaba sobre la ceniza, como lo estaba Hope de antaño. Cuando me paré allí afuera, a duras penas respiraba, de tanta majestuosidad. Que un niño pobre, nacido en un barquillo, un pentecostal pudiera lograr, y tener eso en ese gran edificio gigantesco. Y pensé, ¡Oh, Dios! Tal vez yo no sea digno. Entonces una vocecita bajó por esos pasillos, y dijo, Pero yo soy tu porción. Entonces pensé, ¡Oh, Señor Dios! ¡Oh, entonces déjalo así, Señor! Yo, porque yo no tendría la inteligencia para llevar una gran obra como esa para Ti. Y soy una, una persona analfabeta. Pero mientras tú seas mi porción, yo soy tuyo, y tú me vas a dirigir. Yo no podría dirigirme. Pero, ¡Oh, Señor! Guíame. Son esas horas cruciales las que no se empujan a esas arenas sagradas. Eso está en la Biblia. Y recuerden, no importa cuán grande sea la angustia, Satanás no puede quitarles la vida hasta que Dios haya terminado con ustedes. A usted no le puede pasar nada a menos que Dios lo permita. No hay mal que pueda venir sin que Dios lo permita. Y es por su bien que Él lo está haciendo. Meditemos. Allá, cuando los diluvios vinieron a destruir el mundo, no pudieron destruir a Noé. Noé no podía ser destruido, porque Dios tenía una obra para él. Un día, en una gran nación, estando en una gran esclavitud, había unos jóvenes hebreos que conocemos como Sadrach y Mesach y Abednego. Y llegó al punto en el que ellos tuvieron que tomar una decisión. Que había algo por hacer. Ellos tenían que... Su fe fue puesta a prueba. Y cuando la fe suya sea puesta a prueba, no falle entonces. Parece firme en lo que usted cree. Y cuando la fe de ellos fue puesta a prueba, llegaron a una hora crucial. No solo fueron a un montón de ceniza, sino que entraron en un horno ardiendo. Pero Satanás no pudo destruirlos, porque el propósito de Dios aún no se había cumplido. Ellos pudieron entrar allí con esta esperanza. Yo sé que mi Redentor vive. Pudieron entrar allí con esta esperanza. Estamos seguros de que Dios es capaz de librarnos de este horno ardiendo. Sin embargo, no nos inclinaremos ante la imagen. Satanás no podía tomarlos. Él no podía ahogar a Noé en el diluvio hasta que el propósito de Dios se hubiera cumplido. Él no podía quemar a los jóvenes hebreos hasta que el propósito de Dios se hubiera cumplido. Él no podía matar a Job con sarna ni aflicciones hasta que el propósito de Dios se hubiera cumplido. Tampoco los leones podían comerse a Daniel hasta que el propósito de Dios se hubiera cumplido. Tampoco la muerte y la vejez podían llevarse a Abraham hasta que el propósito de Dios se hubiera cumplido. Y tampoco puede llevárselo a usted, ni llevarme a mí, hasta que el propósito de Dios para nuestra vida se haya cumplido. Así que de allí recibimos consuelo. ¿Y por qué permite Dios que vengan problemas? Dios les pone hernés a los problemas, les pone riendas en la boca y hace que le obedezcan. Y esos problemas nos traen a una comunión más estrecha con Dios. El arco iris no existía hasta que vino el diluvio. Pero después de que Noé fue presionado a esa condición en la que estaba, de flotar 40 días y noches en una tormenta, y la pequeña arca subiendo y bajando en el agua, fue después de que el diluvio terminó, que él vio el arco iris por primera vez. El pacto de esperanza, el pacto de la promesa, después de haber pasado por la tribulación, entonces él vio la promesa. Así es como ustedes ven la promesa, después de ustedes haber pasado por la tribulación. Me ha gustado ese poema, o salmo. Deberé ser llevado al cielo, en un lecho de rosas de solaz, mientras otros pelearon para ganar el premio, y navegaron por mares sangrientos. Nosotros pedimos comodidad y paz. Dios nos da lo mejor que Él puede darnos. Pruebas y tribulaciones. Eso es mejor que la comodidad y la paz. Nuestras comodidades están allí, más allá del río. No fue sino hasta que los jóvenes hebreos fueron arrojados al horno ardiendo. Una de sus pruebas más tremendas. Que ellos vieron uno como el Hijo de Dios de pie allí entre ellos. Sus problemas hicieron que el Hijo de Dios estuviera de pie entre ellos, en las brisas, para abanicar de ellos la ola de calor. Pero no fue sino hasta que ellos entraron en el fuego que apareció ese Consolador. Fue Daniel quien se propuso en el corazón no contaminarse con las cosas del mundo. Y se vio obligado a pasar por una prueba. Era orarle a Dios o ir a un foso de leones. Pero fue después de que el asunto se calentó, y fue arrojado a un foso de leones que, después de eso, él vio al ángel del Señor de pie allí con él en su medio. Manteniéndolos a distancia. Esa gran columna de fuego allí entre él y los leones. Y los leones no pudieron llegar a él, porque había pasado por las pruebas y tentaciones y problemas. Y él sabía que su Dios era capaz de librarlo de eso. Fue Abraham, después de ver la tierra estéril, y que llegara a la sequía y a no separarse, e ir a vivir deliciosamente en el mundo. Fue después de haber oído las quejas y el lamento de sus pastores, por la falta de hierba para su ganado. Pero él se mantuvo en la tierra que Dios le dio, y en la que le dijo que peregrinara. Y así como en ese día, después de haber sido probado hasta el final de su paciencia, fue en ese día que cuando terminó la prueba, él habló cara a cara con el aujín, bajo el roble ese día. Fue después de sufrir sus pruebas, después de pasar por los problemas que pasó, que Dios se le apareció en forma de hombre, y se sentó allí, y le dijo que estaba casado, y que el nombre de su esposa era Sara. Y dice que ella se rió de, detrás en la tienda. Era allí donde Abraham le llamó el ojín. Eso fue después de la prueba y la tribulación. Oh, si la iglesia misma pudiera despertarse hoy, para descubrir que después de los problemas y pruebas, y las risas y burlas, las cosas por las que la iglesia ha pasado, la iglesia pentecostal, es que vemos a Dios entre nosotros, haciendo grandes señales y maravillas. Después de las luchas y aflicciones del día, después de que todo haya pasado, entonces veremos a Jesús por fin. Él estará esperándome, Jesús tan justo y fiel. En su hermoso trono, Él nos dará la bienvenida a casa, después de que termine el día. Mientras sea de día, trabajemos. Todos estos grandes hombres, que tomaría mucho de nuestro servicio esta mañana para mencionar, que pasaron por pruebas y vieron a Dios, pasaron por pruebas y vieron ángeles. Ellos pasaron por pruebas y revelaciones, y vieron señales y maravillas y cosas. Pero, oh, ninguno de ellos vio lo que vio Job. Todos esos hombres, después de ver ángeles y ver a Dios y todas estas cosas. Nunca vieron algo que les diera esperanzas más allá de la tumba. Pero Job vio la resurrección. Él vio la pascua. Él vio aquello que brinda consuelo a cada corazón. Y cuando lo vio, oh, que mis palabras se imprimieran en un libro, oh, que se grabaran con cincel de hierro en la piedra. Ven, eso, todo se había vuelto contra Él. Ni sus siervos le hablaban. Su esposa le era extraña. Estaba allí sentado sobre el montón de ceniza. Esa gran prueba. Y la iglesia vino y le dio la espalda por siete días. Y nadie que lo consolara. Entonces él debe haber visto la visión de la pascua, cuando clamó, yo sé que mi Redentor vive, y en los últimos días se levantará sobre el polvo. Yo sé. Oh, que mis palabras se escribieran con un cincel de hierro en una piedra. Que mis palabras no pudieran desvanecerse jamás. Porque yo sé que mi Redentor vive. Yo sé. Yo sé. ¿Qué es lo que sabes, Job? Yo sé que mi Redentor vive. ¿Se fijaron? No solo había alguien vivo, sino que Él era un Redentor para Job. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Estoy tan contento de ser parte de la pascua, de que soy parte de esa resurrección. Y nosotros somos parte de ella esta mañana. Porque en nosotros mora esa vida de resurrección. Es decir, en el que ha participado. ¿Cuál trajo la pascua? Yo sé que mi Redentor. ¿Qué sabe usted? Yo no me lo estoy suponiendo. Hoy tenemos demasiada suposición. Yo sé que mi Redentor vive. Sí, señor. Ahora, ¿qué era Él? Si Él vivía, Él era un Redentor para Job. Mi, personal, mi, mi Redentor vive. Y, ¿qué más sabes, Job? ¿Qué viste en esa visión? Y en los últimos días, Él se levantará sobre el polvo. Y, aunque los gusanos de la piel destruyan mi cuerpo, aún en mi carne veré a Dios, a quien veje por mí mismo. Yo sé que mi Redentor vive. Y al fin, Él se levantará sobre el polvo. Aunque mi corazón desfallezca dentro de mí, aunque los gusanos de la piel destruyan mi cuerpo, aún en mi carne, yo veré a Dios. Pasando por eso, vino la visión más importante. Daniel vio un ángel. Los jóvenes hebreos vieron al Hijo de Dios. Noé vio el arcoíris. Abraham vio a Dios cara a cara. Pero Job vio la resurrección. Job miró al futuro. Todos los patriarcas y los grandes santos de la Biblia anhelaron ver ese día con una seguridad por sus visiones, por sus revelaciones, de que vendría un tiempo de resurrección. Ahora vemos suceder grandes obras. Vemos los grandes poderes de Dios. Vemos las grandes cosas que Él pudo hacer. No se puede mirar al sol y sin saber que es el poder de Dios el que hace girar ese mundo alrededor de ese sol. Usted no puede ver que llega la primavera sin saber que hay un Dios. Ustedes pueden ver la sanidad de ojos ciegos, oídos sordos, y saber que es Dios. Pero, ¿qué si eso fuera todo lo que hay? Y después de que morimos ya no existiéramos. Pero la resurrección, la Pascua, oh, eso fue lo que se yo, todo lo que Dios prometió, fue la resurrección. Y tienen que tener una crucifixión antes de poder tener una resurrección. Y antes de que la iglesia pueda haber un poder de resurrección. Antes de que yo mismo pueda ver un nuevo ministerio suceder, antes de que usted pueda entrar a un nuevo compañerismo con Dios, tiene que haber una autocrucifixión para que pueda venir una resurrección. Tenemos que morir a nuestros propios pensamientos, a nuestras propias costumbres, y a todo lo que nos rodea. Pasar por las pruebas y tribulaciones para que podamos ver una nueva resurrección, una nueva vida. Antes de que un pecador pueda ser un cristiano, tiene que venir una muerte, después una resurrección. Antes de que Abraham pudiera ver a Elohim, se necesitaron 25 años de pruebas. Antes de que los jóvenes hebreos pudieran ver al Hijo de Dios, ellos tuvieron que entrar al horno ardiendo. Antes de que Daniel pudiera ver un ángel, tenía que entrar en el foso de los leones. Antes de que Job pudiera ver la resurrección, tenía que entrar y perder todo lo que tenía. Pero entonces, por una visión, él vio. Y si Job, por una visión, pudo mantenerse tan firme sobre una promesa, ¿cuánto más nosotros, después de que Cristo ha resucitado de los muertos y ha llegado a ser las primicias de los que durmieron? Y ha enviado de nuevo el Espíritu Santo sobre nosotros, como un sello de promesa, de que nosotros también viviremos, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Vemos su gran presencia entre nosotros, obrando, haciendo las mismas señales y maravillas que él hizo en la tierra, dándonos esperanzas. Y llegamos a la resurrección. ¿Y entonces nos vamos a quedar sobre nuestro montón de ceniza? ¡Salgamos hoy del montón de ceniza! ¡Con una nueva visión! ¡Con un nuevo poder! ¡Con una nueva determinación! ¡Por cuanto vemos a Dios en su poder! ¡Nosotros vemos la resurrección de las cosas que vienen! ¡Estamos en el tiempo de muerte! ¡Estamos a las puertas de la muerte! ¡Las naciones están a las puertas de la muerte! ¡Rusia ha descubierto una nueva arma ahora, como todos escucharon en la radio y eso! ¡Ellos no tienen que venir aquí y hacerla explotar con una bomba! ¡Sólo con traer una cosita aquí y repartirla entre sus espías! ¡Y soltar alguna cosita en cualquier nación! ¡Y todo el mundo quedará paralizado por 24 horas! ¡Vendrán y cuando usted despierte, habrá un ruso pateándole en el costado! ¡Un guardia ruso grande tomando su casa! ¡Violando a su esposa! ¡Arrojando a sus hijos a la calle y quedándose con su casa! ¡Pueden hacerlo! ¡Ellos no perderían nada! ¡Ellos la tienen! ¡Nadie sabe lo que es! ¡Ven! ¡Todo va hacia eso! ¡Ahora, ellos la pueden usar y no temer hacerlo! ¡Porque nadie más la tiene! ¡No sabemos cómo llegará! ¡Qué ocurrirá! ¡Pero una cosa sabemos! ¡Estamos sobre la ceniza! ¡La nación está sobre la ceniza! ¡El mundo está sobre la ceniza! ¡Y porque el mundo está sobre un montón de ceniza! ¡Me alegra tanto que el Espíritu de Dios pueda venir y que podamos decir, ¡Yo sé que mi Redentor vive! ¡Y en el último día, Él se levantará sobre este polvo! ¡Algún día, Él vendrá! En razón, el poeta escribió, ¡Viviendo, Él me amó! ¡Muriendo, Él me salvó! ¡Sepultado, Él apartó lejos mis pecados! ¡Levantándose, nos justificó para siempre gratuitamente! ¡Algún día, Él vendrá! ¡Oh, día glorioso! ¡Se requirió de un Getsemane! ¡Botas de sangre brotando de su piel antes de eso! ¡Se requirió de una cruel agonía del Calvario! ¡Antes de que pudiera venir la prueba de un Dios eterno quien podía resucitar a los muertos! ¡Se requirió de un Getsemane! ¡Y un Calvario para hacer una Pascua! ¡Seguro que sí! ¡Como aquellos apóstoles esa mañana cuando estaban tan desanimados que Pedro dijo, ¡Estoy tan desanimado que creo que volvería a la pesca otra vez! ¡Regresaré allá! ¡Yo ya lo vi a Él! Ellos tenían grandes esperanzas y creían y todo hasta que llegó ese gran lugar oscuro y estaba siendo Dios estaba llevando a esos apóstoles a un montón de ceniza los llevaba a un lugar donde su fe les sería confirmada y Pedro dijo, ¡Yo le vi hacer grandes milagros por Galilea! ¡Pero Él yace allí! ¡Muerto y frío! ¡En la tumba! ¡Creo que esta mañana sólo iré al mar y echaré una red y pescaré! Tal vez al poder mirar allá sobre el mar pueda ver Recuerdo haberlo visto cuando Él nos esperaba en la orilla ¡Creo que iré allá! Y los apóstoles dijeron, ¿Sabes qué? Creo que iré contigo ¡Oh! Ellos estaban tristes habían llorado hasta que se les hincharon los ojos Conocemos cómo es pasar por esas situaciones Sí que lo sabemos Todos estamos familiarizados con esas cosas Recuerdo cuando puse una preciosa allá en la tumba en la cima de esa colina allá llamado el cementerio Eastern o el cementerio Walnut Ridge enterré una bebé allí y yo lloraba en los brazos de la madre hasta que lloré hasta que ya no pude llorar más Había hecho todo lo que podía Hasta tomé un arma para intentar suicidarme Era el momento que pasaba Y fue a esa hora en esa pequeña habitación de arriba de rodillas que los cielos se abrieron de nuevo Y la vi allí de pie en el esplendor de la inmortalidad Fue en esa hora cuando sentí sus brazos sobre mis hombros Dijo Bill, tú no entiendes Nosotras estamos mucho mejor que tú Ven, se requiere de una crucifixión Hay que moler la flor para sacarle el perfume Hay que moler una vida para extraer de ella lo mejor que hay Por eso fue que Jesús tuvo que ser molido para extraer lo que Él era Él no podía pararse antes de la crucifixión y decir Toda potestad en los cielos y en la tierra es puesta en mi mano Sino que después de la crucifixión Él pudo pararse y decir Toda potestad en los cielos y en la tierra es puesta en mi mano Pero, ¿qué lo hizo? Primero se requirió de la crucifixión Requirió ser molido y la decepción de los apóstoles Ellos habían visto a su Salvador Aquel a quien habían amado y lo vieron incluso levantar a los muertos de la la tumba Lo habían visto a Él hacer eso y luego pensar Allí yace frío en la tumba Él mismo Esta mañana se requirió de Él Aquellas personas quienes lo vieron a Él abrir los ojos de los ciegos lo vieron a Él pararse allí y percibir los mismos pensamientos que había en el corazón de la gente Como Él no lo supo decían que aquellos venían a buscarlo ¿Cómo lo sabía? Porque Él no sabía que Judas Judas lo traicionaría porque Él no supo que los soldados venían allí por las montañas con varas y espadas y todo por Él si Él podía percibir sus pensamientos ¿Lo ven? El diablo estaba trabajando en ellos poniéndolos sobre un montón de ceniza porque querían darles a ellos un testimonio de que yo sé no me supongo o tal vez sea así yo sé yo sé y recuerden esas pruebas vienen a ustedes a sí mismo para que ustedes no digan bueno tal vez esto sea correcto tal vez la escritura es verdad tal vez la sanidad divina sea lo correcto tal vez el Espíritu Santo tenga la razón pero cuando usted ya tiene esa experiencia y se levanta de ese montón de ceniza y usted recibe la revelación de Dios por el bautismo del Espíritu Santo usted podrá gritar yo sé que mi Redentor vive porque él vive en mí Pedro dijo iré a pescar los apóstoles dijeron creo que iré contigo y ellos estaban sobre su montón de ceniza allá en medio del mar y con el problema aún presente y puedo oír a uno de ellos que dijo oh cómo pudo suceder Pedro cómo puede ser que un hombre así pudo morir cómo pudo llegar a la tumba siendo lo que él era cómo pudo soportar que le escupieran en la cara y arrancaran la barba y le pusieran esa corona en la cabeza cómo pudo hacerlo oh y aún así ser Dios yo simplemente no puedo entenderlo oh qué decepción y de repente miraron hacia la orilla el mismo tipo de revelación que tuvo Job allí vieron ellos lo que Job vio cuatro mil años antes aquí estaba el Redentor vivo y fresco de pie en la orilla había hecho una fogata y así había cocido pescado y llamó los invitó la mesa de Jesús lista está do los santos comerán él invita a sus escogidos vengan a cenar de su maná les saciará y de bienes hartarán oh es dulce cenar con Jesús todo el tiempo cómo podemos meditar en eso lo que se requirió para esas cosas tremendas cómo es que Pablo el apóstol ese gran apóstol que había pasado por su tiempo de angustia cuando presenció la muerte de Esteban y vio su carita hacia el cielo y las rocas golpearon su rostro y él mirando arriba diciendo veo los cielos abiertos veo a Jesús que está a la diestra de Dios él dijo señor no les tomes en cuenta este pecado y Pablo sostenía las túnicas eso lo había puesto por semanas y semanas sobre el montón de ceniza caminaba de un lado a otro su mente se había infectado tanto que él iba camino a Damasco buscando una salida como el hombre que va a una botella de whisky para ahogar su pena él estaba en eso cuando vino una voz del cielo un gran resplandor de luz dijo Saulo Saulo ¿por qué me persigues? lo vio a él lo reconoció que él era el Jesús resucitado aquel del que él había presenciado la muerte resucitó de nuevo oh recuerdo mi propia vida en camino a la destrucción cuando yo escuché una dulce voz yo soy Jesús estuve muerto ahora vivo para siempre porque yo vivo vosotros también podéis vivir desde entonces de la mano con él he confiado en él al pasar los lugares oscuros cuando llegan los momentos en los que no puedo ver hacia dónde voy yo aún confío en él cada creyente cristiano tiene que ser empujado a esas pruebas cada creyente cristiano tiene que ser puesto sobre el montón de ceniza para que pueda levantarse de allí con una experiencia yo sé que mi redentor vive nosotros no venimos aquí esta mañana solo para sentarnos y hablar de algún asunto histórico lo cual es todo cierto sino que venimos aquí con un testimonio esta mañana yo sé que Jesucristo es el hijo de Dios lo sé sin ninguna sombra de duda yo sé que el resucitó de los muertos y que hoy él vive dentro de mí él es mío y yo soy suyo soy coheredero con él en el reino de Dios Pascua la Pascua trae algo grande una resurrección una nueva esperanza la tiene usted esta mañana está en su corazón sabe usted que su redentor vive y que le hace que todas las cosas ayuden a bien usted dice hermano Branan aquí estoy esperando la línea de oración Dios está orando eso para bien porque habrá quedado ciego ese niño precioso del otro día cuando nació para que Dios pueda recibir la gloria y estremecer a toda una ciudad seguro Dios sabe lo que está haciendo Dios lo sabe y él nos pone sobre la ceniza para así mostrarnos su gloria así que en esta mañana esto es lo que digo amigo después de 31 años de ministerio después de 31 años de luchas en el campo quiero dar mi testimonio de esto he experimentado desilusión he experimentado lo que es haber pedido cosas y llorado por cosas y rogado por cosas y no las he recibido pero si solo espero pacientemente en Dios entonces sé que todo ayuda perfectamente a bien resulta de una manera exacta obra exactamente la cosa correcta cuando perdí a mi bebé mi pequeña Sharon yo eso fue algo que me hizo tropezar dije ¿cómo puede ayudar eso para bien? ¿cómo puede ser para bien? y meses más tarde cuando la vi allí de pie en toda la belleza de una joven hablándome parada junto a esa vieja carreta averiada allí supe que si ella hubiera vivido podría haber terminado mal Dios tuvo que tomarla mientras ella era tierna y dulce sé que la veré de nuevo sé que yo la veré lo sé sin ninguna sombra de duda pienso en mi esposa llevada los 22 años solo una muchachita apenas era madre cuando los periódicos aquí publicaron el titular una madre joven el reverendo acaba de morir el corazón me sangró yo no sabía que hacer pero hoy sé que todo ayudaba para mi bien sé que la vida tenía que ser molida y retorcida y exprimida para que lo que había por dentro saliera había demasiado de Bran que tenía que ser exprimido antes de que Dios pudiera darse a conocer el mismo había demasiado de usted en usted hasta que Dios tuvo que exprimirlo a través de pruebas y mientras sucedía se apretó fue difícil pero después de un tiempo los cielos se despejan entonces uno ve el propósito de Dios entonces uno clama yo sé que mi Redentor vive y en los últimos días Él se levantará sobre el polvo aunque los gusanos de la piel destruyan este cuerpo aún en mi carne he de ver a Dios estas pequeñas pruebas y cosas solo son momentáneas y se desvanecen pasan solo suceden para el bien suyo no lo olvidemos para que Dios recibiera la gloria inclinemos nuestros rostros por un momento quiero preguntar antes de orar habrá alguien aquí que quiera ser recordado en oración antes de que terminemos Dios los bendiga ¿cuántos aquí podrían decir? yo quiero que Dios en la hora de mi prueba ahora me dé una nueva experiencia para que yo pueda volver a avanzar levanten la mano digan yo quiero yo quiero que esta sea una resurrección para mí una Pascua que me resuciten nuevas esperanzas y nuevos poderes nueva salud y un gozo nuevo el Señor los bendiga mi querido pueblo oh Dios nuestro y Salvador nuestro estamos tan agradecidos contigo por esta Pascua por lo que significa para nuestros corazones y por la fe más allá de la tierra podemos ver la venida del Señor Jesús mientras Él se prepara ahora poniéndose sus vestiduras reales y la iglesia se está vistiendo el novio le está poniendo a ella su traje de boda muy pronto habrá una gran reunión este montón de ceniza no podrá permanecer para siempre cuando oímos a la gente revirse burlarse de nosotros y llamarnos por ese apodo escandaloso de santos rodadores y burlarse de nosotros y decir que ni siquiera estamos mentalmente bien oh eso no puede durar para siempre Señor pero seamos como Job conservemos nuestro testimonio seamos como Daniel en el foso de los leones o los jóvenes hebreos en el horno ardiendo o Abraham en su viaje ayúdanos oh Señor a permanecer firmes hasta que veamos suceder ese gran acontecimiento cuando suene la trompeta y los muertos en Cristo resuciten nosotros los que vivimos que hayamos quedado seremos transformados en un momento en un abrir y cerrar de ojos y entonces vendrá esa pascua para nosotros de la que Cristo disfrutó hace unos mil novecientos años esta mañana y dijo porque yo vivo vosotros también viviréis este mismo Jesús que fue levantado estando entre nosotros volverá igual como Él se fue lo veremos a Él aun cada cicatriz de su mano y cada huella de espina de su cabeza nosotros lo veremos a Él oh lo conoceré lo conoceré y redimido a su lado me pararé si Señor mi pobre corazón este cuerpo débil mío comienza a doblarse bajo la carga las preocupaciones y luchas en los campos de cosecha los campos misioneros y los altibajos y la indiferencia entre ministros arrogantes y todo eso por todo lugar y el desprecio del pueblo y los poderes malignos pero José algún día llegaremos como Elías al río y llegar allí amarrado de cada arbusto habrá un carro de fuego que nos llevará permítanos saber que estos montones de ceniza solo son velos para ocultarnos de esa gran cosa que nos espera esa gran gloria que permanezcamos fieles como Job hasta que podamos verlo a Él cara a cara que seamos tan fieles como lo fue nuestro Señor nuestro ejemplo de también ir al Calvario listos para ser crucificados y ser crucificados con Él para que haya una resurrección en nuestra vida concédelo Señor permítese algún escarnecedor aquí como lo era Pablo de antaño que se haya burlado permite que encuentren la Pascua en su camino a casa esta mañana concédelo Señor oramos Señor que aquellos que están en el montón de ceniza de la destrucción montón de ceniza de la enfermedad que esta sea la hora en que ellos sean liberados anoche hablaba con esa mujercita allá en el remolque y su esposo de cómo estaba allá en Phoenix en una condición grave y allá con esos tremendos cánceres encima y hoy ahora está perfectamente bien y normal y el bebito al que le iban a sacar el corazón está sentado aquí en el edificio esta mañana normal sano un niño ciego que una vez caminó en la oscuridad y no había visto la luz del día camina hoy y ve la luz del día y oh Dios cuánto te agradecemos por esto y todo es con la vista puesta más allá del velo en ese gran día de la resurrección concédelo Padre y haz de saber que estas cosas tenían que ser así que estos que el niño pequeño pudiera ver para que el pequeño con problemas de corazón pudiera dar testimonio a otros todas estas cosas ayudan juntamente para el bien de aquellos que te aman todo fue posible para nosotros por uno que fue obediente en la prueba hubo uno quien soportó la prueba ese fue Jesús aquel quien fue tan obediente al Padre que el Padre lo resucitó en la mañana de Pascua pues no era posible que la muerte lo retuviera a él porque no permitiré que mi santo vea corrupción ni dejaré su alma en el infierno pues él fue hallado fiel haciendo siempre lo que agradaba al Padre Dios que nosotros siempre seamos fieles en el puesto del deber no importa cuáles sean nuestras pruebas y nuestros problemas lo que sea que podamos decir siempre yo sé que todas las cosas les ayudan a bien a los que aman a Dios concédelo Padre bendecimos a estas personas esta mañana con tus bendiciones ellos han venido temprano de sus lugares han venido al tabernáculo han venido a buscar consuelo que vayan a casa esta mañana con el poder del Espíritu Santo ardiendo en sus corazones caminando por el camino como aquellos que venían de Maús diciendo no ardían nuestros corazones dentro de nosotros mientras él nos hablaba por el camino concédelo Padre los encomiendo ahora a ti en el nombre del Señor Jesucristo Amén muy bien hermano Neville y ahora no olviden los servicios no tendremos tarjetas de oración en esta mañana porque si tuviéramos tarjetas de oración mientras tenga la gente de pie aquí así seguiría apoyándome en ese don necesito llegar a un punto donde pueda dejar eso a un lado donde pueda salir aquí y pueda me da temor parece ser que tengo miedo y estoy temeroso de cometer un error el perder una batalla no es perder una guerra Hatton perdió varias batallas pero nunca perdió una guerra es cierto y nosotros también perderemos muchas batallas pero no perderemos la guerra yo cometeré muchos errores pero no perderé la causa Dios la dio y Dios se ocupará de ella es una unción y ahora es el momento yo creo que la hora es y empezaré siendo que este día es la Pascua voy a pasar pasar como lo hacía allí orando por los enfermos y si puedo eso es una unción es algo que tiene que suceder dentro de mí no estoy muy acostumbrado viene de tal manera que quizás no pueda detectarlo del todo tengo que seguir intentándolo hasta que lo sepa cada vez así que este será el día que lo intentaré por la gracia de Dios el Señor los bendiga ahora hermano Neville los servicios comenzarán a las nueve y media hermano Neville hermano Neville hermano Neville ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer?